La única parte que discrepo con el informe es burlar el sistema. El sistema es así, ellos lo aprovechan en todo caso, ¿no? Pero los que tienen la culpa son los que hacen el sistema, los legisladores. Es un placer decirle bienvenida a la economista, asesora financiera, Ilein Kim Fuentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí esta noche. Con gran gusto. ¿Qué piensa de que ocurra una cosa así en este país? Por un lado, esas empresas dan tantos empleos, pero por otro lado, que no contribuyan un dólar con impuestos. Definitivamente debería haber una regulación, porque en la época, por ejemplo, de Reagan, el trató de hacer lo mismo y no generó más empleos. La economía necesita crecimiento y el crecimiento no está viniendo, debería venir de esos impuestos. Y no están viniendo los impuestos. El país tiene un déficit de tres trillones de dólares y estamos perdiendo billones de dólares. De no recoger esos impuestos de esas corporaciones que no solamente no están generando lo suficiente, pero no están aportando al crecimiento de nuestro país. ¿Estamos de acuerdo en que el Congreso es el edificio donde recae la responsabilidad de arreglar esto? Definitivamente. Y el problema ahora es la política. Ahorita los republicanos y los demócratas están peleando por quién es el siguiente presidente y se deberían de enfocar en realidad en lo que el pueblo necesita, en la comunidad y mejorar la economía del país. Sacarse de esos, no, republicano o dominicano, pero republicano o demócrata. Bueno, dos cosas. Una, explicarle a la gente, aquí hay dos encuestas paralelas. Una que se hace con empleadores, otra que se hace con empleados. Una establece cuánta gente ha sido o despedida o contratada y otra, ese índice famoso en términos porcentuales. Su opinión de las novedades. Mira, para poder tener una economía sostenible, el país tiene que generar 100 mil empleos y históricamente se está generando solamente 75 mil. Entonces, no está generando lo suficiente para tener un crecimiento sostenible. Sin embargo, la cantidad de personas empleadas está subiendo. Entonces, ¿qué significa? En conclusión, que la gente que está desempleada a veces no, ya no, o califica para los beneficios o no, se está dando por vencido o está consiguiendo trabajos que son menos de la categoría que deberían de emplear o a tiempo parcial en lugar de tiempo completo. Le pregunto a usted aquí, ¿cuánto tiempo es realista esperar para que se llegara a un nivel de desempleo como el que veíamos en momentos pujantes de la economía en el entorno del 6%? Yo sé que no es adivina, que es economista. Voy a sacar mi bolita de cristal, espérate un ratito. Vamos a tirar un dado. Yo diría que por lo menos un año más recién se está recuperando la economía. Recién estamos, como dijo el economista, el desempleo subió, o sea, bajó de un 9.1 a un 9%. No se está viendo las cifras grandes que queremos y eso va a pasar todavía, yo creo, unos tres trimestres o a fines del próximo año ya se va a estar viendo la aceleración. Aceleración, tranquilidad total. A todos nos fallan los sistemas de computadoras. Sí, ese es el sistema interno que tengo yo. No se preocupe. Y es un problema también el hecho de tanta gente que consigue un empleo pero ganaba 16 la hora y ahora consigue por 12 la hora o ganaba 30.000 y ahora gana 25.000. Bueno, esa es la clave que quería comentarte hoy. Que hay una cifra que aparentemente se perdieron 3 millones de empleos en los últimos dos años pero han surgido 2 millones de empleos a nivel mundial. ¿Qué significa? Que las corporaciones están contratando gente pero fuera de nuestro país. Entonces, la gente deberá de entrenar, sí, entrenarse y capacitarse para poder avanzar más allá de la competencia. Y existen ahora instrumentos en el internet, gratis casi, o grupos donde se puede uno capacitar para poder estar en... Y Lenkin Fuentes, señor Carlos Asilis, muchísimas gracias por acompañarme. Es un placer. Vamos a hacer una pausa. Vamos a entrar en un territorio del encanto. Ya que estamos con este asunto de números, de desempleo, de angustias, de nivel de pobreza. Vamos al territorio de donde comienza la vida. Dos bebés y un ejemplo de por qué dicen que las niñas son más inteligentes que los niños.